¿Qué es la Cámara de Diputados? Recorriendo el Distrito 11 me doy cuenta del valor de la gente que hace el esfuerzo por sacar a su familia y a sus hijos adelante. Por eso refuerzo el compromiso que tengo como diputada federal para traer mejores beneficios a este Distrito 11 de Guadalajara. Por ello, hablando de frente, como siempre lo hago, quiero hoy informarles el resultado de un año de trabajo que he hecho en la Cámara de Diputados. Tenemos beneficios directos para ustedes que confiaron en su servidora para representarlos en el Congreso de la Unión. Informe de Trabajo Legislativo 2013 Diputada Federal Claudia Delgadillo González Distrito 11 Partido Revolucionario Institucional Porque conocemos el problema que representa para las mujeres un embarazo a edad temprana, presentamos ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa con un exhorto al titular de la Secretaría de Salud para que se incrementen los programas de prevención de embarazos en mujeres adolescentes, así como para que se actúe a efecto de que todos los hospitales cuenten con servicios de ginecología y obstetricia, que atiendan integralmente a la mujer y reduzcan los riesgos y las tasas de mortalidad materna. Como parte de la modernización del sistema judicial del país, es una necesidad primordial el contar con una ley que garantice la rapidez, transparencia y sobre todo la legalidad en procesos judiciales. Por ello, promovimos desde la Comisión de Justicia, la cual honrosamente nos tocó presidir, la aprobación de la nueva Ley de Amparo, que busca que los juicios de amparo sean más ágiles y oportunos, y se proteja por sobre todas las cosas los intereses legítimos de la persona y se reconozcan los derechos de las víctimas. Asimismo, impulsamos el que se considere como delitos graves la venta o distribución de alimentos o bebidas adulteradas, falsificadas, contaminadas o alteradas. Quien ponga en peligro la salud de las personas incurriendo en este delito, se le aplicarán cárcel y sanciones graves. Por supuesto que se les va a meter a la cárcel. Hay hasta 9 años de prisión a quien esté adulterando una bebida alcohólica. Por supuesto que va a haber sanciones a quien esté incurriendo en estos delitos. En la Comisión de Justicia, también aprobamos la expedición de la nueva Ley Federal de Justicia para Adolescentes, un proyecto que llevaba más de tres años en gestión y solo faltaba voluntad para tramitarlo y aprobarlo. Esta importante ley ofrece a nuestros jóvenes de entre 12 y 25 años un sistema de justicia más adecuado para ellos, que les proteja sus derechos y les dé las garantías para que los errores que hoy cometen no sean la entrada a delitos mayores, sino que sea un verdadero mecanismo de reintegración social. También velamos por los derechos de los adoptados, dejando como única figura de Código Civil la adopción plena, que le garantiza al adoptado los mismos derechos y obligaciones de un hijo biológico. Ahora, como Presidenta de la Comisión del Trabajo, estoy muy contenta porque vengo a refrendar mi compromiso que he tenido con los trabajadores, desde los que se dedican a trabajar en las minas como los que se dedican a trabajar en el servicio público. Por supuesto, en la comisión que presido se han dado grandes discusiones siempre a favor de la clase trabajadora de nuestro país. Se prohibió expresamente a los patrones o representantes de empresas discriminar a los trabajadores por razones de origen étnico, edad, religión, por la manifestación de sus opiniones o por su estado civil, entre otras. También incorporamos en la tabla de enfermedades de trabajo los trastornos mentales del comportamiento y enfermedades asociadas al estrés. Además, recientemente incluimos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado la figura de permiso de paternidad, la cual busca propiciar la equidad de género y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el cuidado de los hijos y contribuye a la armonía entre la vida laboral y familiar de las personas, pues la pareja compartirá la atención del recién nacido. Todas estas medidas que hemos impulsado constituyen un beneficio directo a las familias. Se han identificado las bolsas de recursos contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y hemos apoyado al Municipio de Guadalajara en la gestión de ellos, para que se destinen directamente a obras de infraestructura, cultura y deporte. Gracias a esta gestión de recursos, llegaron durante el año 2013 15 millones de pesos para ser destinados a pavimentaciones de las colonias más necesitadas del Distrito 11. En la Casa de Enlace, ubicada en la calle República 1805, hemos implementado muchos talleres donde la ciudadanía se siente identificada y todos los días acuden con servicios médicos, servicios jurídicos, servicios psicológicos, tenemos clases de matemáticas, clases de inglés. Todo esto únicamente es con un motivo, estar cerca de la gente que confió en su voto y me hizo llegar a la Cámara de Diputados. Nuestra obligación es velar para que la ley sea hecha en beneficios de los ciudadanos, en forma general, no en forma particular, beneficios directos para los hogares de ustedes. Informe de Trabajo Legislativo 2013 Diputada Federal Claudia Delgadillo González Distrito 11 Partido Revolucionario Institucional